La Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, informó sobre la captura de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias el contador o señor Cortés, quien es uno de los líderes del cártel del Golfo, CDG. Se ofrecían dos millones de pesos a quien ofreciera datos certeros para su localización y captura. De acuerdo con el reporte policial, el contador fue detenido el día de ayer en San Luis Potosí. El criminal contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos como homicidios. Cabe recordar que el contador ya había sido detenido en febrero del año pasado en el fraccionamiento San Francisco en Emtamoros, sin embargo, quedó en libertad poco después debido a que el juez federal determinó que su detención había sido ilegal. El contador era no de los objetivos principales de las autoridades de Tamaulipas, como parte de su lucha en contra de la delincuencia organizada. De acuerdo C en la silla rota, el contador operaba para su célula criminal desde Tamaulipas y Veracruz, sin embargo, también se movía en las ciudades de México, Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí. Desde este último lugar, Cárdenas Martínez coordinaba a una multitud de jefes de plaza. El contador habría efectuado alianzas entre el CDG y los Zetas, por lo que aumentó su poder y alcance. Esta también habría sido una de las razones por las que los policías que lo detuvieron fueron sumamente cuidadosos en cuanto al tema de seguridad, pues podrían arriesgarse a una emboscada para un posible rescate. Con información de la silla rota y Twitter, arroba loba barra baja indomable, fotos de nuestro país y Twitter, arroba loba barra baja indomable. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments